¿Cómo dice el Dicho? 10 años contigo Del amigo Usar Pero no abusar Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mí, Idelberto Maya ¿Cómo estás, Idelberto? Pues muy contento de estar junto a ti Y junto a toda la gente de la familia del Dicho Y gracias otra vez por el trabajo Gracias a Televisa, a Genoveva A Suki, a Demir, a todo mundo Carlos Guerra, muchas gracias, muchas gracias Te queremos mucho, ya te extrañábamos, mijo Sí, desde agosto del año pasado Que no había estado en alguno, pero siempre se agradece Que se acuerden de uno Justo y necesario tu regreso y ahora vienes con Héctor El personaje que es papá de Liz Cuéntame más acerca de esto Pues mira, mi personaje es Curiosamente ya soy como el papá Borracho, desobligado, ya de cajón De los programas, que me gusta mucho Porque son personajes en los cuales te exige Actualmente, mi personaje Se llama Héctor, soy el papá De la protagonista que se llama Liz Y esta chica se involucra En situaciones de extorsión porque su novio Que se llama Michael Pues la convence y la atrapa y la jala Para estas cosas que no se deben hacer Oye, ¿crees que el alcoholismo de tu personaje Haya influido para que Liz, su hija Caiga en estas situaciones Pues son un poco peligrosas? Pues claro que sí Porque evidentemente esta adicción Que es una enfermedad Ha hecho que este padre, que se llama Héctor Pues no esté al 100% Atento a las necesidades De todo tipo Emocionales, psicológicas Y también económicas De su hija Liz Entonces pues Al estar distanciado por su alcoholismo Pues evidentemente Ha sido un padre desobligado En cierta parte Aunque trabaja Aunque entre comillas Es funcionalmente sociable y laboral Su alcoholismo Lo ha llevado a Pues a descuidar a su hija Es un padre que está físicamente Pero al mismo tiempo Se encuentra ausente, ¿no? Exactamente Sí, es un padre que provee Medio provee No es un buen proveedor Hace lo posible Pero Estas cuestiones del alcoholismo Lo llevan a ser un padre Pues medio ausente Y es que sin duda Alguna familia bonita del dicho Las personas que sufren de alcoholismo Hacen que todo a su alrededor También sufra Todo su círculo de personas Alrededor También sufren por esa adicción Sí, de hecho El personaje ha perdido Varios empleos Porque no ha sido Profesionalmente Responsable por el alcoholismo Entonces Es difícil esa situación Oye, Alberto Pero no solo hablamos de dinero Hablamos de conocer a la chamaca De aconsejarla De estar al pendiente De lo que pasa en su vida Inclusive a lo mejor De conocer al novio, ¿no? De darse el tiempo Para ver con quién Está pasando tiempo La hija ¿Crees que ¿Cómo crees que se pueda Solucionar en la vida real Una situación así? Pues mira Antes que nada Tenemos que ser conscientes Que los alcohólicos Son enfermos ¿Sí? No creo que nadie haya En la vida que diga Ah, sí Yo disfruto mi alcoholismo Por supuesto que no Entonces Lo que tenemos que hacer Todos como sociedad Amigos Parientes Conocidos De alguien con alcoholismo En la medida que podamos Y que no estemos siendo Invasivos En alguna situación Extralimitarse Pero sí tratar de ayudar A la gente Con enfermedades De adicción en general Señores Sabemos que es un terrible Cáncer Las adicciones Y hay que ayudar Y apoyar A la gente En la que está Sumergido En ese terrible infierno A que salgan de él Ayudar Y también sobre todo Ir con las instancias Necesarias Porque tampoco podemos Ponernos en riesgo De repente Si estamos en una situación Pues peligrosa Por tratar de ayudar A alguien con una adicción No pueden ponerse en riesgo Familia Bonita Al dicho Entonces Hay que echarle coco Hay que planear Y sobre todo Hay que tratar de prevenir Este tipo de situaciones Hidelberto Sí, exacto Prevenir Siempre estar atentos Como padres Como hermanos Como amigos De todo aquel que veamos Que cuando una fiesta Bebe de más O que ya vemos Que está creando adicciones De drogas duras Como cocaína Y esas cosas Tratar de ayudarlos A que no Se sumerjan en ese infierno Y sobre todo Ser solidarios Y empáticos con todos Exactamente Y Delberto Pues muchas gracias Por interpretar a Héctor Este personaje Tan necesario En estos tiempos Bueno, pues al contrario Muchas gracias de nuevo a ustedes A ustedes Familias del Dicho Insisto A Televisa A Carla Genoveva A Demir A ti también Muchas gracias Qué amable Muchas gracias Te queremos mucho Familia Bonita del Dicho Gracias por ver este capítulo Y gracias también Porque como dice el Dicho Cumple 10 años Así es, exacto Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti